Hola a todos, yo soy Marian Mendoza y hoy en DIMERA te contamos que Bad Bunny ya tiene nuevo álbum y fecha de estreno. Así es, el nuevo álbum de 23 canciones se llamará Un verano sin ti, se estrenará el 6 de mayo y contará con algunas colaboraciones con otros artistas como Rao Alejandro, Bomba Estéreo, Tony Dykes, entre otros. El cantante dio a conocer un vídeo posteando en sus redes sociales el último vídeo de tres en total haciendo una historia en una exótica playa con su actual novia Gabriela, el actor Mario Casas protagonista de 3 metros sobre el cielo y por supuesto el cantante Bad Bunny. Vaya forma peculiar de anunciar un álbum, ¿no creen? Y por otro lado, el chicharito es fuertemente criticado por su aspecto. El chicharito está siendo fuertemente criticado en redes sociales desatando una ola de memes al lucir un poco, digamos, diferente en unas imágenes promocionales de Herbalife ya que dicha empresa hizo un donativo, una imagen dice mucho más por sí sola, tal vez sea falla de iluminación, maquillaje o photoshop, pero sí que luce distinto. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Déjenme en los comentarios, síganme en nuestras redes sociales y nos veo en el próximo Dímelo. Bye.